yo 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 que la que hay mi año miñaña que la que haya todo saludo a todos yo yo no les partido que terminó ahora mismo con paraguay su 20 sudamericanos juegan colombia ecuador clasificó con la gusta yo que partida la selección se lo ve mucho mejor esto paraguayo los goles paraguayos lo que iban a romper piernas hubieran expulsado como cuatro goles paraguay bueno muy sucio estaban rompiendo piernas quería lesionar a todos los jugadores pero importante ganamos 2 a 1 se comieron gol de ecuador pero podía pasarla no la pasó me entiendes el balón jugador con el balón perdón y no pasó no podía pasar ya seamos 3 a 1 el cuerpo del ganado 451 si es pues a jugar de paraguay pero importante ganamos clasificamos al mundial de indonesia felicidades para mi selección contento como ecuatoriano clasificamos en cuarto lugar ganaron el paraguay 2 a 1 paraguay jugó feo feo rompiendo piernas jugando sucio me entienden mi gente a mí fue mejor que paraguay han mejorado pero no estoy contento como deberíamos estar cuando estábamos con sélico como entrenador sélico del grado de la selección para mí mi opinión está mejor de ser yo comentaba en la selección algo ahora que deben estar en la sub 20 no están pero por donde clasificamos a la que corte un buen mundial que más se puede pedir clasificamos y arriba me acuerdo el carajo esperemos hacer un buen mundial me ganamos a paraguay de su opinión en mi año mañana que en la calle a todos arriba me acuerda con el talento una música y mucho talento y en cualquier deporte también que dos apoya chito vera marco morales le toca la paz y mucho más en el boxeo música también apoyamos los nuestros mi gente después suscríbase al canal todos los artistas también compartamos nosotros la música lo que hay ya de usar a mi gente que viva el cual le ganamos a paraguay estoy contento no es contento como debe estar pero ganamos con la gusta podamos haber ganado 451 y también tengan que haber expulsado jugadores de paraguay no pasó eso pero así es importante clasificamos y vamos a ver qué pasa en el mundial va a ser un mejor papel esperemos que el próximo sudamericano su 20 de ecuador mejores hagan un mejor entrenador ya tú sabes que llaman los jugadores que tienen que llamar ya tú sabes mi opinión no tengo nada en contrato juvenil los que están jugando pero necesitamos un mejor entrenador que vaya con más arrechera en x y ganemos los partidos demostremos que el cual el talento y el cual si se puede yo que tú sabes se me cuida mi año mi año bendiciones a todos el escultor y el cual el talento concha de tu madre 593 hue puta suena 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 suena